¿Está bien reforzado? ¿Cómo está el ambiente en la arena, corazón? ¿Cómo está el ambiente en la arena, corazón? No se vale soplar, ¿ok? ¿Listos o preparados? Ok, y dice... Ok, silencio en el set. Y dice... ¿En qué año se inauguró el Teatro Polanco con el escenso de la Comedia Musical, Expreso Astral? ¡No, no, no, mamá! ¡No, no, no! ¡1910! ¡1920! ¡1930! ¡Más! ¡Fuera! ¡Hueva! 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 ¡No salgas loco! ¡No salgas loco! ¡Hueva! Ok, la respuesta con esta es... 1997. ¡Viva! ¡Dios, diarios! ¡Dios, diarios! ¡Dios, diarios! ¡Dios, diarios, diarios! ¿1,000? ¿Qué? ¿500? ¿200? ¿10? ¿50? ¿20? ¿7? ¿5? ¡Ay, así que no se vale! ¿Cuántos kilos pesó el queso más grande de la historia? ¡100! ¡300! ¿Y cómo dice? ¡Fuebato! ¡Fuebato! Ok, la respuesta correcta es 18,170. Ok, ¿no están nerviosas? Sí. ¿Número del escuadrón que envió México a la Segunda Guerra Mundial? ¡9,000! ¡Menos! ¡10,000! ¡Menos! ¡5,000! ¡Menos! ¡5,000! ¡Menos! ¡Mucho menos! Ok, la respuesta correcta es 201. ¿Lista? ¿Cuántos copos de nieve exactamente iguales han caído hasta la fecha? ¡No manches! ¿Como mil? ¡Menos! ¿Un millón? ¡Menos! ¡Menos! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡A ver qué dice el griego! ¡Huebato! 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 Ok, la respuesta correcta es cero. ¿En qué año falleció Mario Moreno Cantinflas? 1950. Más. 60. Más. 90. Más. Menos. ¡Menos! 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 La respuesta correcta, 1993. No. Dijo cerrado. Dijo cerrado. ¿Es cerrado? ¡No! ¡Sí! 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 ¿Cuál es el número de experimentos genéticos? Se supone que el globo empieza a entrarse ya que terminó la pregunta. Ajá. ¡No me lo vas a tener! 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 ¡No me lo voy a hacer! ¿En qué año debuta el pato D案 en la caricatura de la gallinita.'" ¿191,800? ¿Más? ¿1900? ¡Más! ¿2,000? ¡Menos! ¿1950? ¡Menos! ¡1930! ¡Más! ¡1930! ¡Menos! ¡1935! ¡Menos! ¡No me lo vas a tener! ¡Más! Más. Y en 934 Ok, pues únicamente tenemos 1, 2 Ok, vamos a la ronda de este empate ¿Quién empieza? ¿Quién primero? Bájale un punto Ok, silencio ¿Cuántos partidos de temporada regular de la NBA te han jugado en México? 50 Menos 40 30 20 Menos 10 Menos 9 Menos 5 Menos 2 6 ¡Ah! Sí, sí, protesto ¡Cállala! ¿Qué no pasa? Ok ¿En qué año el productor Michael Todd filmó La Vuelta al Mundo en 80 días? ¡Ay no! ¿Cuánto? ¿1980? Menos 1960 Menos 1930 ¡Más! 1940 ¡Más! ¡1945! ¡Más! ¡1947! ¡Más! 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 ¡Fuera! ¡Más! 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 A ver, tengo una presión acá ¡No es cierto! Bueno, ¿cómo no sé? ¡Mícila que no se ve! ¡No, no se ve! ¡He he 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 he! ¡He hey! ¡No es cierto! duro. Ya, no tan duro. Ok. ¿Por qué no tan duro? Por favor, ya. Ya, no te espantes, bueno. Pero si te estás divirtiendo. Sí, pero ya. Ok, entonces tenemos ganadores, un fuerte aplauso para... ¡Cantos! 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 Y un punto para todos los demás. ¿Ok? ¿Y cómo van las clasificaciones? ¿Tres? 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 Llevan 8, 26, llevan 7. One de 2. Jeven 6, 7. ¡Pedón! Para pasar a la siguiente ronda, me estamos Vamos a tomar un par de dos y acá todos pacifes, al centro de la pista. ¡Van a bailar, profesor! ¿Podemos inscribir ya? Ok, va. Por el desempate, fondo. ¡Adiós un par de dos! ¡Adiós, está muy bien! ¡Adiós, ya está muy bien! ¡Adiós, ya está muy bien! ¡Ay no es que ya está muy bien! Los que haces copias, de copias y si tiene el colitis… Ok, acá, aquí. y dice 1, 2, 3 con el upo al finero ay ya Ney ni se nota que vas al bucanero no, 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 no no, 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 no ¡Pagan el diamantes! ¡Le faltó el eructo! Ok, entonces creemos en último lugar a Park de Doz para quien le pido un fuerte aplauso para el libertad Gardo esta noche y vamos a darle su premio ¡Huevaso! ¿Cómo dice? ¡Huevaso! 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 ¡Mira vos, José! ¡No, no! ¡Era broma! ¡Huevaso! ¡Huevaso! ¡Ya la quiero un huevado! Muy bien. ¿Y quién está en tercer lugar, Gaby? ¡Veintiséis! Ya más de uno, la presa contó dos, no contó tres. Ahí está con cerrados. Sí, sí, sí. Ok, ¿desempates? Desempates de veintiséis. ¿Gatos? ¡Que baile por aplausos! ¡Que baile por aplausos! ¡Que rucho! ¡Que rucho! Ok, dentro de la pista. ¿Si es rucho o la chapa? Ok, dígense una. ¡Serrucho! ¿Qué vamos a bailar? ¡Serrucho! ¡Serrucho! Ok, a petición del público, van a bailar el serrucho. ¿Dicen eso? ¡Ya ganamos! ¡Vale! ¡Díselo! ¿El baile en pareja? Ok, échame la petición. ¿Haina se ha dado su comida? Sí, eso la. ¡Vale! ¡Serrucho! ¡Serrucho dijimos! ¡Serrucho! 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 ¡Serrucho nos vamos! ¡Serrucho con chapa! ¡Ahora te está listo! Al que no sabían, vete a la rica. ¡Uhhh! ¡Vete! ¡Te lo me encantiste! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡¡Muchas gracias! ¡Que nada más que mucho al público! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No existe! ¡Bajen de un punto! ¡Listón! colegio midi ¡Viversos! nos va a tocar el huevazo ¿si o no? Sí. ¡Llevaso! ¡Llevaso! ¡Llevaso con huevazos! ¡Un huevazo! Atrás de la raya Atrás, más atrás Estrella Estrellita 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 Nosotros nos apoyamos Cántala Arturo ¿Se va a les soplar? Estrellita 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 A ver Tenemos una auxiliar aquí Mejor les soplo No, no, no Estrellita Que cante Que cante Que cante Que cante Huelas ¡Buenoso! ¡Buenoso! ¡Ay no! Sí, sí, duele. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Siguiente palabra! ¡Resturación! ¡Sí! Dice... ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Contigo! ¡Déjate! 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 ¡Luna! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Des puntos! ¡Sí! ¡Yo le doy 10! ¡Bien! 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 ¡Quefe! ¡No! 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 ¡Le doy! ¡No! ¡No! ¡Me odio! ¿Cuál es el mandón? ¡Sí! 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 ¿Y por el gane? ¡Sinco! ¡Cinco! ¡Vamos! 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 ¡A la salida! ¡A la salida! ¡A la salida! ¡A mí no me han desperado! ¡Besos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Árbol! ¡No, no, no! ¡Fue eso! ¡Tieblas puras de un árbol! Árboles! Bombe ¡Me pate bien! ¡Fue eso! ¡4,3,4,3,5,6,6 ¡Árboles de la balanza! ¡No! ¡Ando-no! ¡Fue eso! ¡Fue eso! ¡Fue eso! te la va a matar. Azul. Azul, no sé qué es azul, no sé qué es azul, no sé. Azul, es que este amor es azul. Llegó tercera, no va a matar. Bájenlo más o menos. Ok, bueno, vamos, entonces. ¡Despacen! La última y nos vamos. Ok, siguiente. Rojo. ¿Ya se pasó? ¿Rofo? ¿Rofo? ¡Rofo! ¿Se ve lo que suena el título? No. A ver cómo era la canción. Rojo. Otra. Otra. Rojo como el mar. ¡Tú! 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 ¡Solamente quiero que seas tú! волول Satus, ¡No! ¡No, ¡No, no, no! ¡Noا, no! ¡No, no, no, no,no! ¡No, no, no! ¡Ok, sí, va a terminar! ¡Sí, ya! ¡Ya, ya! ¡No, qué siento! Queremos que en la gran final a Gachotitos y a Gachotos. Me dio fuerte aplauso. ¡Bien, ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz el público! ¡Gachotitos! ¡Bien! ¡Gachotos! 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 ¡Muchas gracias! Llegando en el pobre. Ayer ya está encerrado. Del tercero ya pasamos del primer lugar. ¡Ey! ¿Cuál es el ARAUNE? ¿Cuál es el ARAUNE? ¡ARAUNE! ¿Las escuché? ¿Era para el segundo y el tercero porque ya habíamos primero? ¡Claro! ¿Cuál es el ARAUNE? ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Un regalo será! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer esto! ¡Aquí me tiene un huevazo! ¡Yo te lo regalo! ¡Vale Lesslie! Poncharnos nuestra bolsa y en esta bolsa, en un globo, viene el papel para el premio de primer lugar ¡Ay no! ¡Eso es Trump! Bueno, pues a petición popular démosle un fuerte aplauso a... ¡Bravo! Ok Ok, entonces démosle un fuerte aplauso a nuestro segundo lugar de la noche ¡Huevazo! 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 ¡ turnedies! ¡Huevazo! ¡ Huevazo! ¡Huevazo! ¡Huevazo! ¡Ya nos hacen... ¡Ya nos aparda! Bueno, pues el regalo por esta audiencia que les va a ayudar a este viaje a Canbun. Bikini. ¿Todo dice? ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! ¡Es una tanga! ¡Cayú! ¡Para tu tiseta! ¡Para tu tiseta! ¡Para tu tiseta! ¡Para tu tiseta! ¡Pón en el piso! ¡En el piso! ¡Aguantalo! ¡Ay! ¡Abranlas adelante! ¡En el piso! ¡Matealo! ¡Ahí estás haciendo solo! ¡Te faltó ya! ¡Ya! ¡No se puede, me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Ya la va! ¡Pues es que le ponen 6 yunes! ¡Los nuevos en el canal! ¡Aquí se hace el lunes! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Ya está la ventosa! ¡Se rompió! ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo pongas? Bueno pues... ¡Chica! para que me vaya de viaje bueno pues agradecemos su asistencia su participación agradezco a la segunda para realizar este concurso esperamos que hayan divertido y les deseamos un muy feliz día de San Valentín a todo el mundo que par de dos se pongan a agarrar gracias